Sí, la verdad que, bueno, nada, una jornada deportiva, nos tocó un día hermoso, así que estamos muy contentas porque realmente han habido muchos chicos, bueno, están todos disfrutando, haciendo de sus muestras, de sus disciplinas, así que estamos ahora en esa instancia. Este cierre tiene algunas particularidades, ¿no? Por ejemplo, una es que por primera vez se hacen todos los cierres juntos. Sí, nos pareció más divertido, me parece que está bueno para ver también el trabajo en el año, la magnitud de chicos que pasan por las escuelas, la verdad que nos pareció que estaba bueno compartir entre todos, porque si no se dividen y por ahí hay otros profes que no ven lo que hace el otro profe y me parece que está bueno que entre ellos también conozcan la disciplina de los demás. A tus espaldas está el microestadio, de frente tuyo el polideportivo y tanto adentro como fuera también hay actividades. Sí, se desarrollan actividades desde las 4 de la tarde hasta las 6 y media más o menos y después hacemos el acto de cierre a partir de las 7 de la tarde. Además, ¿se van a hacer algún tipo de reconocimiento? ¿Se van a entregar premios a un deportista destacado por escuela? Vamos a hacer deportistas destacados, que los eligieron los profes según su asistencia, su compañerismo, valores que está bueno inculcar desde el deporte. Vamos a, bueno, tenemos el honor que nos acompañe Nico, Luchi, va a venir Fernando Navarro Montoya, que vamos a estar también con él entregando estas menciones especiales. Así que, bueno, muy entusiasmados. ¿Qué balance se hace de, falta todavía un mes para el final del año, pero del año de las escuelas deportivas municipales? No, bueno, como siempre digo, siempre con la vara de seguir creciendo, de seguir subiendo la vara, de mejorar un montón de cosas, obvio, pero fue un año súper positivo, donde pudimos crecer mucho, abrimos más escuelas, sumamos más chicos a nuestras escuelas, los puntos de deporte social realmente estallaron de chicos. Así que, nada, son esas cosas que, bueno, que te hacen ver que estás haciendo las cosas bien y que el deporte se ve en vilar. Según los números que nos comentaban recién, hay más de 40 escuelas de 28 disciplinas y alrededor de 5.000 chicos participando de las mismas. Sí, 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 bueno, también tenemos las ligas, así que se suman muchos chicos porque tenemos las ligas de hockey, de bola y de básquet, de fútbol. Así que, bueno, súper contentos.